El Señor dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¿Jonah? ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que bajar. ¡No puedo morir, Miguel! ¡Eso! ¡Para hacer un poco! ¡No! 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 ¡Ahhh! No, no, no. ¿Qué es este lugar? ¡Qué ruido! Una antorcha. No, debería haberme oído. No, mierda. 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 ¡No te muevas! ¡Para! ¡No te resistas! ¡Vuelve! ¡No te muevas! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Venga! ¡No te pares! ¡Vuelve! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Vuelve! 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 ¡Otra vez! ¡¿Dónde está? ¡Tengo que salir a ir! Gracias a Dios 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 Gracias a Dios